Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto, soy Erika Raujo. Y bueno, en esta ocasión quiero dedicar este espacio simple y sencillamente para dedicarles una muy, pero muy feliz Navidad. Yo les deseo que en esta Navidad pasen una noche extraordinaria en compañía de todos sus seres queridos y que el próximo año sea un año pletórico de alegría, de éxito y sobre todo de prosperidad. Esos son mis deseos para todos ustedes. Feliz Navidad. Blue Report, el mundo desde México.